Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today. Ecos. 30 años creando negocios con propósito. Presentado por Banco del Austro. Creciendo contigo. A Exbalistic. Nuestra misión es salvar vidas. Por Humana. Y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es viernes 17 de mayo. Ecuador y Colombia firmaron un contrato de transporte de crudo por 3 años. Este servirá para llevar el hidrocarburo colombiano al puerto de Esmeraldas. El contrato implica el uso de los oleoductos de San Miguel Lago Agrio y el Transecuatoriano. Con una tarifa de cerca de 3,04 dólares por barril para el Estado ecuatoriano. Asegura tu negocio y cuídalo como tu mejor inversión. Su PYME es de Seguros Unidos. Cuenta con coberturas múltiples como incendio, robo o asalto, hurto, equipo electrónico y más. Protegiendo el patrimonio de los pequeños y medianos empresarios. Así brinda tranquilidad para que puedan lograr sus objetivos de sus negocios. Con su PYME. Si lo soñaste y lo lograste. Unidos lo vamos a proteger. David Betancourt, CEO de Pintulac, habló sobre capacitación, formación y sostenibilidad en la Expo Construcción. Qué bueno que al fin haya algo que nos junte a la industria. Porque vamos muchos años sin una feria, digamos así, representativa. Creo que estos últimos años que ECO se ha puesto a cargo del tema nos ha ido muy bien. Al final esto es dinamizar la economía, ¿no? Ver cómo generas que cada vez haya esta competencia sana y por ende vayamos avanzando todos en conjunto. La edición de mayo de Ecos Travel y Bienestar llegan con la ruta del café en la mitad del mundo. Y todo sobre recorrer Ecuador en moto. Además encuentra un tema sobre Ámsterdam, la ciudad con más bicis que autos. En Bienestar, descubre la historia del personaje healthy del mes, Sasha Fitness, la fiebre del pádel y más, ya en circulación. Taylor Swift tuvo la gira de mayor recaudación en 2023 con 1.039 millones de dólares. La gira de Beyoncé llegó a los 580 millones en recaudación. Bruce Springsteen tuvo una recaudación de 379 millones. Coldplay de 325 millones. Y la gira de Harry Styles recaudó 291 millones de dólares. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.